¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy estamos aquí reaccionando A unos videos de Minecraft que me han pasado Que por favor me han dicho que reaccione a ellos Que están super super graciosos Y lo que consiste de estos videos Es de que pues es gente que está a punto De pasarle no sé cualquier cosa Super extraña Y gritan, y justo al momento de que gritan Pues se corta el video Ok, entonces de eso consiste Está super super gracioso, ya he visto unos segundos Así que pues vamos a reaccionar a ellos juntos Vamos a ver que tal Ok, es alguien que está peleando Ok, uh, corre ¡Oh! ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Los Creepers A ver este Aquí le está diciendo Que hay un zombie abajo Pero que no le va a hacer nada Que baje, que no hay peligro Ah, sí Como si estas cosas pasaran Ok, ok Esmeralda, esmeralda ¡No! ¡No! Imagínense encontrar a Esmeralda Y que de la nada Te salga esto Ok Ok Este está Este chico está en realidad virtual No Dios, es que El tema principal son los Creepers Los Creepers son los villanos En todo este video Ok, este es otro que está en realidad virtual Igualmente Todo lo ve O sea, súper realista Aquí escuchó a un Creeper justo detrás de él Pobrecito, miren Ok Hola, mi amor ¿Qué tal estás? ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? ¿Por qué no te vienes con Rubius A ver la conferencia de Microsoft? ¡No! Es que eso es lo peor que te puede pasar en la mina Lo peor Dios Los Creepers Ok Esos creo que son rusos Es que Me ha pasado todo eso Ok, un Ghast ¡No! ¡Corre, niña! ¡Corre, un Creeper! ¡Corre! No Ok Este es otro streamer Creo que está viendo a un Enderman Justo lo que no tienes que hacer Es ver a un Enderman A los ojos ¡Miren, miren, miren! Le ha dado un susto ¡Miren! ¡Oh, my God! No, pobrecitos Ok, ok Las arañas ¡Oh! Esto está súper, súper increíble ¿Por qué? Porque miren Aquí Le dice Vete de aquí Le dice Estúpida A la araña Y le sale por arriba Otro creeper increíble Me encanta Me encantan Lo de los Creepers Me encantan No sé por qué Porque Me identifico No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Justo lo que no debes hacer Es esto Estos son Estos son Estos son rusos Sí, sí Es que ¿Cómo se asustan con los mobs? ¡No! ¡Corre! ¡No! A ver Ok Ahí parece que se salvan del Creeper Pero lo avienta Y no ¡No! ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Conocen esos caballos ¿No? Esos caballos Cuando reciben Un relámpago Se transforman Pero, o sea ¿Qué probabilidad Hay de que le caiga Un relámpago A ese caballo? ¡Increíble! ¡Oh! 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 Ok Jugando Minecraft Tranquilito Todo normal Una fogata Su gatito Sus camas Creo que es de Inglaterra Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¡Por estar vacilando! ¡Oh! No worry about this long snake in the sky Alright He's just He's fine He's chilling out ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Una Una Un templo submarino ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Oto de ruso! No, pobrecito de la gente Me encanta lo de los creepers Los clips de los creepers ¡Hala! ¿Ya vieron cómo está jugando el de arriba? ¿Con cuántas pantallas? Si no lo sabías, soy un aficionado de Minecraft ¡Oh, cuidado! ¡No, pobrecito! Ok, una streamer Está peleando contra el Ender Dragon ¡Pobrecito! Ok, esto está en PlayStation ¡Oh, no! ¡Qué sad! ¡No! Es que lo que jamás debes hacer Es minar hacia abajo ¡Jamás de los jamases! Ok, ese... ¿Qué están haciendo? ¡Por querer matar a tu compañero! ¡Se muere el solo! ¡Bronter! ¡Vadá! 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 ¡Oh, mierda! Después de haber estado perdido en el Palacio Fantasma durante años, es hora de romper el destino y abrazar un futuro brillante. Desde la Ciudad Zero hasta Victoria, hay 12 ciudades que conocerás en este gran juego. El viaje a esas ciudades es impredecible, por tu seguridad es mejor avanzar con cuidado. Convocar a una mascota a tu lado para vencer todos los riesgos desconocidos. Este juego 3D tiene una funcionalidad VR, con una escena de realidad virtual que te sorprenderá cuando entres en cualquier ciudad. El efecto especial en la batalla es como un festín ocular, cambiando libremente de ángulo para disfrutar de la obra maestra. Invoca a una mascota linda y poderosa para ayudarte en la batalla. Hay varias mascotas que puedes seleccionar, invoca a una y dale una naturaleza. Tendrás más posibilidades de ganar en la batalla cuando tu mascota libere ciertas habilidades. Experimenta varios viajes con diferentes objetos. Encuentra tu estilo, equipa tus alas, evoluciona hacia un personaje avanzado y domina la arena. Por otra parte, también puedes obtener un aspecto hermoso, simplemente vestir a tu personaje y ser encantador. Invita a amigos y diviértanse mucho. En el viaje a este gran título, te encontrarás con un monstruo desconocido y experimentarás muchos riesgos impredecibles. Si te unes a una fiesta y te alías con amigos, serás un equipo poderoso y ganarás la batalla fácilmente. Así que, ¿qué esperas para descargarte este juego? ¡Pruébalo ya!